¿Y tú algún día vas a hacer directo? Pues mañana podría... Si mañana te conectas... ¿Mañana qué hora suele llegar de mi trabajo? ¿Pero los marches también vas a ir o eso es para el lunes? O sea que todo el trabajo lo vas a tener que hacer y ya no vas a tener que ir más Hostia, tiraco que me han pegado El castillo me ha pegado un tiraco De arenas puede ser ¡Joder de que te conozco! eso es tan rano vale, ya no me ven ya no me ven, ya no me ven estoy alejando, no me estoy alejando como un putajo antes me he hecho un par de partidas y ya bueno, ya te lo he dicho me han salido muy bien oye, ahora un pazo pistola legendaria pistola legendaria llevo pistola legendaria escarra épica y táctica azul y me voy a temar el bot y castigamos si quieres ya te puedes echar al camión porque yo llevo la docción ah, pero yo te lo he dicho ah, no ah, y el otro día me llegó un correo de que había reportado a un tal Rodri King y me llegó como un correo diciendo que se le había cerrado la cuenta puedo decir puedo decir que he eliminado a un hacker de ahí uno menos uno entre un millón bueno, seguro que mañana que hoy ya tiene otra cuenta mira yo que te gusta este nombre o el anterior voto o el anterior voto o el anterior no sé si te gusta este nombre no sé si te sabes puedo dar dos minis y una poti ya se ha pillado ya se ha pillado la machín no sé si te mira ¡Suscríbete al canal! 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 No mato, mato Eh, que, que, que Para que venimos aquí Mira, 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 mira Mira, pero aquí hay cosas del otro mapa Por ejemplo, ese reloj Ese reloj que ves ahí Es el de pisos picados Me lo pido O si quieres lo pillo yo El lanzacohetes Mira, mira, ves este reloj Ese es el de pisos picados Estas estatuas del templo Del templo que había A ver, que más ¿Dónde pone? No Esto es lo del mundo vaquero ese Ala, pues es verdad Esas casas son Pero que las casas Las casas son Transportadas de allí Hasta la caja de munición Legendaria esta Es verdad, la cosa La cosa esa Estaba en el otro mapa Las casas Las casas esas no me suenan Un autobús Te lo pido Supongo que dedo cam... Métete aquí, métete aquí... Pidete tú la legendaria y yo me pido la épica... Toma... Toma... Toma Juri, toma un botica... 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 Me he reventado los tobillos Vale No, ya llevo botica ¿Cuántas links hay? Métete las minis y no apote No te tome las minis Hola, pero si hay de esto Hay de esto Aquí hay minis Bueno, eh... 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 Si, porque prefiero la... Si, toma una puti gorda Ay no llego... Ay si he llegado Vale, ahí hay un tío Lleva 20 Momentos tensos de la partida Cuando el otaku mate... Bueno, eh... El... Anonymous otaku Si ha cargado... Eh... Espera, 8 Aquí hay un tío Y toma esto también No lo sé... Mala... Si no sabe disparar Que ha fallado De nada Tío... Vale, están ahí abajo En campo tío... Estos no tenían franco Qué mancos tío... Para ver si... Es que ya les he reventado Tío... Qué man... Ala, que tú tienes franco Fijo que me lo has robado De los loots... Y menos yo... No saben dónde estoy... Vale... Furifuri... Haz más cubos Y métete en uno... Vale... Vale... Sube uno por las escaleras Está aquí Lleva todo el 58 Es que está todo tocado tío... Está todo tocado Vale... El trabajo... El trabajo... Está todo tocado... Uff... Me ha platicado... Quiero controlar el de abajo Vale... Vale... El de abajo está todo tocado... Y es uno... Es el del franco antes... Vale... Vale... ¿Hay uno sin escudo? Eso también restrictiva... Y es que puedes darme... Lo del franco... Tónde está todo loco... El que te estaba diciendo... ... te estaba metiendo presión... Pero, ¿tú qué dices? ¿Al de abajo abajo o al que iba solo? Ya, pero que yo no he rotado al otro tío Al que iba solo Le estaba metiendo todo el rato 58, 27, hasta que se ha quedado sin curas Y le he metido la última ¿Te puedes echar otra? Ah, bueno, tal vez Ya pues Jornada entera, casi La última La última la ganamos, ¿sabes? Siempre